El desfase de varias semanas en la recolección de basura dejó mayores afectaciones de lo común, en terrenos, ríos y arroyos de la ciudad en donde regular y erróneamente algunas personas dejan sus desechos. Sí, animales, basura, todo. La gente no entiende. Necesitamos poner unas placas ahí para que, pues, cuando menos ya con las placas ojalá se detenga la gente, y si no, pues, ni modo. ¿Qué es lo que no está limpiando? ¿Está viniendo del municipio a liminar? La verdad, no tengo mucho, pero hace como unos cuatro meses que vino, limpió todo, quedó muy bonito el arroyo. Una de las zonas más afectadas ha sido el arroyo de Alfaro, a la altura de la colonia Santa María el Granjeno. En esta zona, como si se tratara de una gracia, algunas personas depositan los cuerpos de animales y otro tipo de desechos de mascotas. Es por ello que la fauna nociva no se ha hecho esperar. Yo opino que la limpieza es uno de los puntos importantes que el mismo ser humano debe tener, ¿no? O sea, en este caso aquí el arroyo, pues, es que a veces, muchas de las veces las personas, como ven que a veces no vas al carretón de basura y no tiraron la basura, se les hace la facilidad de venir y tirarlas, ¿no? Algunas veces. Y eso es muy mal porque se genera que los ratoncitos y animales se estén criando, ¿no? Colo, no surge a las autoridades la implementación de medidas extremas para evitar sigue incrementando esta situación. Con imágenes de Aurelio López, Susana Galván, Noticieros Televisa.